Buenas noches. Besitos. Hola, ¿cómo estás? Adelante, por favor. Venga, ya estamos. Ya estamos, Lía. Uy, cómo venimos. Perdón, en el desorden. Es que he llamado a un barrio con helicópteros y mira cómo se me ha puesto todo. A ver. Perdió, perdió. A ver de qué trata hoy esto. A ver. Bueno, Bush, Clinton, Nicole Kidman, ahora me dirán que también son íntimas amigas de Michael Jackson. Sí, 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 sí. Uy, papá, nosotros somos íntimísimas. Íntimas, íntimas, íntimas. Una bellísima persona. Íntimísime como la braga. Íntimísime. Íntimísima, íntimísima, íntimísima. Íntimísima, 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 íntimísima. Nosotros piensan que nosotros a Armarque Sassos lo queremos como un hermano. Como un hermano. Mira, si lo queremos, a nosotros también nos quieren mucho, que me han dado esta chupa que es de él, a ver si tú, Rubio, nos lo pudieras comprar. Venga, Rubio, papá, compra la chupa. Si nos pudierais hacer el favor un poquito de comprarnos la chupa del Michael Jackson. Bueno, es que yo, es que pieles de animales no compro. Uy, de animales no es, no es de animales no es. Esto es el pellejo que le sobró a Armarque Sassos. Bueno, no, no. Eso no, eso no me gusta. No, no, no. Sí, sí. No, no. Mírate ahí. Por favor. 200 euros porque mira, porque ya te tengo confianza, te tengo vista de la tele, va. 200 euros, que se nos va de las manos, que se nos va de las manos. Venga, 200 euros. Que se nos va de las manos, 100 euros. 200 euros. Venga, pues 200 euros. 200 euros porque se nos va de las manos. Venga, 200 euros, ¿qué hago yo con esto? Pues se lo pone, papá, se lo pone. Es que nosotros, nosotros todo lo que vemos lo aprovechamos. Lo aprovechamos todo. Todo. Lo aprovechamos todo. Vale, ya. Ya estamos. Es que no puede con el despilfarro. 200 euros. Venga, 200 euros. Va, siempre acabo comprando, no lo entiendo. Bien, oigan, ¿dónde conocieron a Michael Jackson? Vamos a ver si... ¿Dónde vamos a conocer, papá? En el mercadillo. En el mercadillo. En el mercadillo, sí, pero en el mercadillo de Alcanzas. Que nosotros lo llevábamos mercadillo de Alcanzas porque colgábamos la ropa muy alta y decía Oye, ¿me alcanzó eso? Es un chiste. Es que es un chiste. Es la monda lironda. Es la monda lironda. Es la monda lironda la tía. ¿Cómo lo...? Entonces, el mercadillo de Alcanzas a nosotros nos ha comprado desde los chándales hasta los calcetines blancos. Nosotros nos ha comprado... Con los ribetes, con los ribetes. Los ribetes. Los lentejuelas. Los lentejuelas. Los lentejuelas. ¿Cómo se llama? Lentejuelas. Los lentejuelas par guantes. Bueno, un día vino y dice, se me sobra carderilla. Y digo, ¿qué? ¿Qué? Dice, carderilla y se compró el mercadillo entero. Enterito, enterito. Se compró hasta la parada del autobús con unos niños ahí que estaban esperando. ¿Se lo compró el niño también? ¿Se lo compró todo? El niño también se lo compró. Ya, ya, ya. Él no es para eso uraño. Él es así. Él es así. Vale, ya. ¿Ah, sí? Vale, ya. Bueno, tranquila, mujer. Que se le ponen los pelos del chirri de puta. No, no, no. Eso no me gusta, no me gusta, no me gusta. Mira. Como una coba. Como una coba. Es eléctrica. Mira, te voy a decir una cosa, papa. Te hemos traído esta mascarilla. Que esto es... Esto es lo que se llevaba en el hospital del Marquesazo. ¿Eh? Sí. 88 euros. Venga, que se me daba de las manos, que se me daba de las manos, que se me daba de las manos. Venga. ¿Para qué quiero yo esto? Esto no lo necesito. Esto se lo pone. Esto se lo pone usted, una mascarilla. ¿Mascarilla? ¿Mascarilla? 200 euros, que se me va de las manos, que se me va de las manos, que se me va de las manos. 100 euros, que se me va de las manos, que se me va de las manos, que se me va de la mascarilla. Oiga, una cosa, ustedes con el cuento este me van endosando todos los productos. Sí, 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 sí. Ustedes conocen a todo el mundo, ¿no? Todo el mundo, todo el mundo. Bueno, a nuestro padre no, pero ahora no viene al caso. Vamos, nosotros no conocemos... Ahora no viene al caso. Nosotros no conocemos al Papa, pero bueno, conocemos a Bruce Sprinty. Bruce Sprinty. Conocemos, ¿qué te diría yo? A... A los Grubia Robert. ¿A quién? Julia Robert. Julia Robert de Putty Broma. Julia Robert de Putty Broma. No sabe hablar, habla para adentro. Ana Mendaba. Amenaba, nena. Amenaba, nena, escúchame. ¡A la Mendaba! ¡A la Mendaba, que también sabe saber estar un poquito en todos los sitios del mundo! Y sabe con quién se está. Siga la entrevista, Fentehuella. Sí, sí, sí. No puedo con él. Que nos dejan todos los programas de reverencia. En reverencia nos dejan todos los programas. Es una barata. Ustedes me superan, o sea, no puedo... ¿Cómo? ¿Superando? ¿Qué me va a superar? Supera de todo. Vamos a ver... Es una vacaburra. Es una vacaburra. ¿Ustedes conocen a Amenaba? ¡Uy, sí, uy! Yo le doy de mamar al niño ese. Sí, cómo, cómo sustito. Él nos llama y dice, ¡Tita! ¡Va para allá! Si vamos a saber nosotros quién es Amenaba, lo conoce. Madre mía, Amenaba. Nosotros el sábado, piensa que nos vamos a Hollywood. A Hollywood. Para hacerle compañía. ¡Nos lo ha dicho él! Amenaba a los Oscars, ya sabes. Ya los hombres, es que tú lo sabes, Montes que tú. Si nos ha dicho, ¡Tita, vení, se para allá! Venita, venita, tita. Porque yo no estoy tranquilo, si no, él es muy sencillo. Y si no va con nosotras, no se va a ningún lado. Dice, tita, que hay mucho Oscar, que se me van de las manos, que se me van de las manos. Digo, nosotros estamos ahí. A ver, a ver si me he perdido. ¿Me están ustedes diciendo que se van a ir a Hollywood a los Oscars? Sí, 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 sí. Mira, te voy a decir una cosa. Sí. Mira, ve esa cámara de ahí. ¿Dónde vas, escarabajo patatero? Bueno. ¿Dónde? Ya iba a cogerte una cámara. No. Te tienes que estar cortito. No, a ver, a ver, ¿qué me pide? Yo te cojo una cámara. Sí. Nos la llevamos para el Joribú. Sí. Te firmamos todos los gallos por allí. Sí. Y venimos con una pinícula. Te la hacemos, no hay ningún problema. Nosotros te hacemos una pinícula. Una pinícula te hacemos nosotras. Ustedes serían capaces de hacer un reportaje en Hollywood, pero piensen que haya un... Nosotros no tenemos ningún problema. Problema ninguno. ¿No? Cogemos una cámara y te hacemos un reportaje. ¡Un reportaje! Se pone loca, ¿eh? Se pone loca. Se pone loca. No puede con los reportajes y documentales, ya le has tocado la fibra. Bueno, pues, mira. ¿Qué me dices? Pues, acepto, acepto el reto. ¿Sí? Sí, 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 sí. Van a ser ustedes las reporteras de Antena 3 en los Oscars. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Andreu, no sé qué pasa. Este es Raúl Cimar. Un momentito, ¿eh? Hola, señoritas. ¿Qué te pasa, Raúl? No puedes entrar así por el morro. Tú nunca sales. Tú no caminas, tío. Estás en un envidio siempre. ¿Qué te pasa? Momentito, ¿eh? Momentito. No pasa nada, no pasa nada. Habrá un problemilla. Qué lindas son. No, que estaba viendo aquí un poco, pues, ayer Santi Millán se va a por Jennifer López. Qué bien, que yo en mitos eróticos no entro. Sí. Luego el gilipollas se va a llevar al perro a los morancos. Y ahora estas dos señoritas, que no son ni siquiera del programa, se van a Hollywood. Y yo digo, ¿yo no soy el reportero? ¿No soy yo el reportero, Andreu? No soy yo. Sí, sí, sí. Sí, no me grites, no me grites, porque eres un subalterno, entonces. Pero, pero... Pero sí, sí, sí. Eres el reportero. Momentito, ¿eh? Hay un problemilla aquí. No, no, no. Estamos discutiendo de que cada uno tiene su faena, nosotros no tenemos. Sí, hay un problemilla interno, sí. El portero de quién? Por favor, no parece ni de este señor. ¿El portero de qué casa? Es verdad, no por... ¿De qué casa tú eres? ¿El portero de qué? ¿El portero de qué? Ya. ¿Crees que me he precipitado mandándolas a los Oscars? Y él se tiene que estar uno donde se está. Ya. ¿Qué pasa? ¿No te gusto? No doy... ¿Soy feo? No, tío, feo no. Ni feo ni guapo, eres normal. Yo decir... Pero es que mira, me he envalentonado, me han dicho que iban a los Oscars, digo, pues, llévalos una cámara, yo qué sé. Sí, 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 sí. Ya. Sí. ¿Este quién es? Trátete, ¿qué es el portero? Mira, yo llevo la carta. ¿El portero? ¿Qué pasa? Fíjate que dice no sin saber todavía lo que es, ¿eh? ¿Esto qué es? Es mi renuncia. Ay, demasiado intrusismo. No. Cimas. No. Vamos a hacerlo natural. No. Sí, Andreu, sí. No. Sí, Andreu. Momentito, que tenemos un problema interno, ¿eh? Sí. Raúl. No nada sirve. Tienes razón. Tienes razón, tío. Cuando alguien tiene razón, tienes razón. Eh, ¿qué? Tú tienes que ir a los Oscars. Momentito. Entonces nosotros nos vamos ahí, jodido por culo. No, no, momento, 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 momento. Sin precipitarnos, sin precipitarnos. Mira, Salomónico, se van los tres a los Oscars. A ver, ponte allí, ponte en medio, por favor. Tú las has visto bien. Ponte al lado. Ponte al lado. Esto es un marmón de eso. Pero que... A ver, por favor, mira la cámara. Sí. Dáis, dais. Vosotros sois los reporteros del programa Ejol. Míralas, Andreu. ¿Qué pasa? Soy un reportero serio. Tengo dignidad. Sí, sí, no, 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 no. Tú eres un portero. Nosotros, para que venga con nosotros, vamos a tener que hacerle un gratin. ¿Eh? Un castrín. ¿Qué es esto? Pon las manos así. Así para arriba, así. ¿Así? Así. A ver. Así para arriba. Cuérdate esto. Cuérdale a Keto. ¿A dónde se lo cuervo? Coño, la mano me ha hecho la cordada. A ver si tú también. Da, da, da. Sí, señora. Da bien, ¿eh? Da bien. Muy bien. Para ir a los Oscars. Cimas y las hermanas Carmona a Hollywood. Esperamos respuesta. Venga, salve. ¡Venga, salve! ¡Venga, salve!